Sábado de la segunda semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículo 20 y 21 En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió a tanta gente que no le dejaban ni tiempo ni para comer Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo pues decían que se había vuelto loco Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de hoy es bien corto y un tanto paradójico Sus mismos familiares no comprenden a Jesús y dicen que se había vuelto loco porque no se toma tiempo ni para comer Las gentes le aplauden por interés Los apóstoles le siguen pero no le comprenden en profundidad Los enemigos le acechan continuamente lo interpretan todo mal Ahora su clan familiar primos, allegados, vecinos tampoco lo entienden Además les debe haber asustado las afirmaciones tan sorprendentes que hace perdonando pecados y actuando contra instituciones tan sagradas como el sábado Se cumple lo que dice Juan en su prólogo de su Evangelio Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron Algunos le aplaudieron mientras duró lo de la multiplicación de los panes pero luego se sumaron al coro de los que gritaban crucifícale La Virgen María preguntamos también no le entendió Dice el Evangelio que ella guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón A Jesús le dolería esta cerrazón de sus paisanos y familiares También en el mundo de hoy podemos observar toda una gama diferentes de excepciones ante Cristo desde el entusiasmo superficial hasta la oposición radical Pero más que las opiniones de los demás nos debe interesar cuál es nuestra postura personal ante Cristo Le seguimos de verdad o sólo decimos que somos cristianos porque estamos bautizados Seguirle es aceptar lo que Él dice no sólo lo que va de acuerdo con nuestra línea o nuestra postura sino también lo que va en contra de las apetencias de este mundo o de nuestros gustos Sin el Maestro y Profeta que Dios nos ha enviado tenemos que tomarlo en serio a Él como persona y lo que nos enseña También nosotros podemos ser objeto de malas interpretaciones por llevar en medio de este mundo una vida cristiana que muchas veces puede despertar persecución o bien sonrisas irónicas Esto nos puede pasar entre desconocidos e incluso con nuestro mismo círculo familiar deberíamos seguir nuestro camino de fe cristiana con convicción dando testimonio a pesar de las contradicciones como hizo Cristo Jesús con libertad interior La gente nos llamará fanáticos porque vamos a misa los domingos porque buscamos confesarnos cada mes porque no permitimos que se digan malas palabras en la casa porque queremos que la palabra de Dios sea una realidad de nuestra vida Como Jesús siempre debemos buscar y hacer la voluntad de su Padre porque en ello pusiera en juego nuestra vida y nuestra aceptación social y familiar debemos mantenernos firmes ante la incomprensión de nuestra gente pues el Evangelio es así incomprensible para los que no lo viven radicalmente Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia Bendiciones